Dios Dios hizo al hombre perfecto Sin defecto logró Dios hizo al hombre perfecto Para su gloria y honor Y yo sé Que mi cuerpo es templo de Dios Y yo sé Que mi cuerpo le pertenece a él Debo vivir y para él Por su gracia lo lograré Cristo quiere enterar en ti Más no puede enterar Pues de tanto problema en mí Que no puedo arreglar Y yo sé Que mi cuerpo es templo de Dios Y yo sé Que mi cuerpo le pertenece a él Debo vivir y para él Por su gracia lo lograré Debo vivir y para él Por su gracia lo lograré 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 Ciudad de rica bendición Por su gracia lo lograré 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 Poder llegar a tu mansión, lugar de santa y plena luz, ciudad de rica bendición. Al Kedile, ele sesida ¿A quien iré en busca de paz? ¿Y quien podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad? Si a tu peces Cristo, ¿a dónde vas? ¿Podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al patria y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde vas? ¿Podría ir? Cristo, ¿a dónde vas? ¿A quién iré en busca de paz y quién poterá mi pinta saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mil compasión y entenderá mi corazón? Él cambiará mi eternidad, sino tu Jesús Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al patria y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al patria y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? 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 Celestial que en vuelo eres, pues siento un pecador tan lleno de maldad, tú me salvaste. Sabes que iba a dudar, sabes que me fallía y siempre me amaste, por eso buen señor, te ofrezco esta canción, el agradecimiento. Recibe buen señor, mi ofrenda de alabanza, no hay otro como tú, di que no es de alabanza. Recibe buen señor, mi aturación completa, mi Dios y Rey Señor, mi amado Salvador. Oh Padre Celestial Celestial que en vuelo eres, pues siento un pecador tan lleno de maldad, tú me salvaste. Sabes que iba a dudar, sabes que me fallía y siempre me amaste. Por eso buen señor, te ofrezco esta canción, el agradecimiento. Recibe buen señor, mi ofrenda de alabanza, no hay otro como tú, di que no es de alabanza. Recibe buen señor, mi adoración completa, mi Dios y Rey Señor, mi amado Salvador. Yo escucho buen señor, tu dulce voz de amor. Que desde el árbol de la cruz, invita al pecado. Yo soy pecado, nada bueno en mí. Sé lo que no es de alabanza, no hay otro como tú, di que no es de alabanza. Sé lo que no es de alabanza, no hay otro como tú, di que no es de alabanza. Si el llanto inunda el corazón, me aguda tu piedad. Yo soy pecado, ven de mi piedad. Be mi piedad, no hay otro que no es de alabanza, no hay otro como tú, di que no es de alabanza. Prometes aumentar la fe del que creyó Y que gracia sobre gracia da a quien el pinto le dio Cree en ti Señor, solo pido en ti Dame tu infinito amor y basta para mí Cree en ti Yo tengo un Padre que Él me formó Y desde la eternidad mi vida redivió Él me conoce, Él sabe mi pensar Bebe mis lágrimas y escucha mi llamar Yo tengo un Padre y suyo soy No importa donde esté, a tu lado voy Él me conoce, Él sabe mi pensar Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar Él me conoce, Él me conoce Él me conoce, Él sabe mi pensar Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar Escúchame llamar Escúchame llamar Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar Él ve mis lágrimas Que difícil es subir la cuesta Y poderme llegar Cuando creo que llego que el enemigo Y me acepta No puedo, lo siento No puedo, lo siento No puedo, lo siento Me llenaré Más del cielo Escucho la voz que me dice Por ti no lo querés Pa' que del cielo te canto Gloria y honor Y vine a la tierra Y vine a la tierra Para sentir tu dolor Por ti caer Por ti caer Por ti triunfe No permitas que la duda No permitas que la duda Te haga caer Por ti caer Por ti caer Por ti triunfe Hijo mio toma mi fuerza Y truco a tu también Y truco a tu también Que difícil es subir la cuesta Y poderme llegar Cuando creo que llego que el enemigo Y me hace brotar Y me hace brotar No puedo, lo siento No puedo, lo siento No puedo, lo siento Me quedaré Más del cielo Más del cielo Escucho la voz que me dice Por ti no lo querés Pa' que del cielo te canto Gloria y honor Y vine a la tierra 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 Para sentir tu dolor Por ti caer Por ti caer Por ti triunfe No permitas que la duda 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 Te haga caer Por ti caer Por ti caer Por ti triunfe Y conmigo Y conmigo Toma mi fuerza Y conmigo Toma mi fuerza Y triunfa tú también Música Cansado del camino Seguiendo estoy de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas He quedado Vengo a ti Luché como un soldado Que antes de sufrir Aunque la lucha he calado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Suberíqueme Suberíqueme En el río de tu espíritu Necesito refrescar A este cerco corazón Sediento de ti Suberíqueme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar A este cerco corazón Sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino Sediento estoy de ti Estoy perdido Desierto he cruzado Sin fuerzas He quedado Vengo a ti Luché como un soldado Que antes de sufrir Que antes de sufrir Aunque la lucha he calado Mi armadura ha desgastado Vengo a ti Suberíqueme 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 En el río de tu espíritu Necesito refrescar A este cerco corazón Sediento de ti Suberíqueme 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 En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar A este cerco corazón Sediento de ti Suberíqueme 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 Gracias.